Vamos con este y todos cantamos Y tratamos de tomar este momento como una distensión y un esparcimiento Ustedes cantan, a ustedes les gusta Ustedes son muchachones Vamos a ver, junto a mí, a ver Cuando ripam-pam, armé la infronta Iluminando hacia el costado imaginario El encuentro, vengo roqueando desde hace tiempo Soñando siempre una canción para animarte Y darle aliento, la melodía que en el llevar No puedo indigno de estar contenta Un buen descanso a tu sopa El abrazo fraternal de un amigo Que a la voz te está faltando Para que de un salto dejes la paloma Y el empuntesido, el reedín Que anda rimándose en la taja negra Si adujo, eh Carne, aceite, pan, agua y vino, eh Si, si Si, si Si, si Hijo del brazo, tan torcido De donde nace esa intención Tanto de hablar, se que vayando Y quinta el barrio, donde nacimos Mira a tu lado, todos, todos Cuando te quedes, y a domingo Lejos de la ciudad, bajo el sol Compartiendo el cambio ¡Habamos! 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 TORI PAMPA EES TORI PAMPA EES ¡Ey! ¡Ey! ¡No riba para el que hay! ¡Olé! ¡Olé! ¡Muchas gracias! Gracias.